Música Comerciantes del pabellón artesanal y cultura ubicado en el parque central Miguel Hidalgo provenientes de diversos estados de la república mexicana reportaron tener bajas ventas en las festividades de la feria de San Agustín debido a la crisis económica que está pasando esta región fronteriza que esperan recuperar su inversión económica ya que la mayoría de los puestos que vienen de municipio en municipio tienen que pagar a los ayuntamientos los derechos de piso por metro cuadrado por lo que las ganancias no son muchas ya que a luchas se recupera lo que se invierte Música